Escucha Español Escucha Español Escucha Español Hola, Maji des Hola, Ale des Kikus Peingo Escucha Español des Yo no des un wa, un cuento des Había una vez un niño sin brazos Un día empezó a llover Y el niño entró en una cueva La cueva era muy grande por dentro Y tenía dos ventanas La cueva tenía alas Y echó a volar Ahí va, es un perro Sore de wa nihongo de imi wo oseemashou Mukashi mukashi, ude no nai otokono ko ga imashita Había una vez un niño sin brazos Aluhi, ame ga furi da shimashita Un día empezó a llover Otokono ko ga dookutsu ni hayrimashita Y el niño entró en una cueva Y el niño entró en una cueva Dókutsu no naka wa to temo hiro katta desu La cueva era muy grande por dentro Mado ga futatsu arimashita Y tenía dos ventanas Dókutsu ni wa hanega arimashita La cueva tenía alas Sosite tobida shimashita Y echó a volar Kore wa kore wa inu desu ne Ahí va, es un perro Ohanashoua, dode shita Comento de o shite kudasai Hasta la semana que viene Sosite Sosite